¿Qué es la legislación? El primer reto que tenemos que tomar es que felicitarnos por la apertura para escuchar las voces se tiene que concretar en el producto legislativo original y no en el de corrección. Tenemos que comenzar por admitir que no escuchamos cuando teníamos que escuchar, que no debatimos nuestra parte de verdad cuando teníamos que debatir, que no dialogamos cuando teníamos que dialogar en el proceso de escucharnos. Tenemos que recordar que el buen diálogo es el que agota los temas, pero sin agotar a sus interlocutores. Y agotar el tema es encontrar una ruta de entendimiento. Yo de verdad celebro que hoy lo podamos hacer a través de la voluntad que invirtió el Senado, a través de la capacidad política que invirtió el Senado, pero comenzando por aceptar que no la tuvimos en este recinto. Yo creo que el producto que hoy es satisfactorio y que hoy celebramos tiene que entenderse como parte de un proceso en el que tenemos la obligación de aprender. Las deliberaciones en el Parlamento son también lecciones y la lección que hoy tenemos que tomar es que las mayorías que se imponen en un producto legislativo sin entender que hay otras personas que tienen propuestas que son legítimas y que están buscando lo mejor para el país, que son legítimas y que son legítimas y que son legítimas y que son legítimas y que son legítimas. Tienen después correcciones que desde el inicio pudieron haber sido un producto en donde nosotros, como hoy, nos entendamos por la vía respetuosa. Hoy reconocemos el ejercicio que tuvo el Senado y tenemos la obligación de aprender de eso. Pero también reconocemos a la sociedad civil, que jugó un papel fundamental. Alejandro Madrazo, cuando inició su exposición en esta Cámara, dijo que estaba cansado de exponer datos contundentes y que los legisladores sigan jugando con la Constitución. Yo celebro que Alejandro Madrazo, que Seguridad Sin Guerra y que otros ciudadanos no se hayan cansado después del agotamiento que pudo haber producido esta Cámara y que hayan logrado reflexiones con eco, con consecuencias en la Cámara de los Senadores. Hoy tenemos un producto que le va a dar una herramienta eficaz al Presidente de la República, respetando los derechos humanos, respetando el origen civil de la Guardia Nacional. Y creo que el reto principal que tenemos, antes bien de felicitarnos, es concluir el trabajo a través del diálogo. Nos faltan las leyes secundarias. Y en las leyes secundarias, menos que en las constitucionales, las mayorías necesitan a las minorías. Y lo digo así porque la nueva tentación de aplastar sin reflexión va a estar latente en este proceso. Yo espero que encontremos en el diálogo posibilidad de encuentro y en el encuentro un producto legislativo de calidad para los mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias.